Mi nombre es Fabiana Morino, yo soy médica veterinaria y soy la responsable de la agencia de INTA acá en Tandil, y bueno, les quería agradecer y darles la bienvenida a esta jornada, agradecer la participación, bueno también a la gente que nos está siguiendo por Zoom, y agradecerles que hayan venido a ser parte, digamos, de esta jornada, en la cual tenemos disatantes que son de lujo para la temática, así que bueno, nada, simplemente darles la bienvenida y bueno, que disfruten de la jornada y que aprendan mucho. Bueno, empieza Lucía. Sí, Lucía. ¿Se está actualizando? ¿Acá? ¿Se me ve? Sí, ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Lucía Marrera, también soy médica veterinaria, pertenezco a CENASA, trabajo en la oficina local de Benito Juárez, y formo parte del equipo de agricultura familiar de la regional Buenos Aires Sur. Nuestro trabajo principalmente consiste en lo que es el acompañamiento a los productores familiares, y el asesoramiento y asistencia a todo lo que podemos hacer a los productores que tienen su producción familiar, y principalmente que estén inscritos en el RENA. A mí me pidieron un poquito que hable de lo que son las medidas de bioseguridad para las granjas familiares. Espera, tengo un segundito que no estoy compartiendo en el zoom, acá, compartí pantalla. Bueno, como todos saben, CENASA es el organismo que se encarga de cuidar la inocuidad de los alimentos, que ya sean tanto de origen animal como vegetal. Siempre me gusta hacer hincapié en eso, de que nosotros para poder hacer nuestro trabajo necesitamos primero que nada saber dónde están los animales. Por eso para nosotros siempre es muy importante hacer hincapié en lo que es la inscripción, en lo que es el registro de los productores, dónde están ubicados. Nosotros eso lo hacemos mediante lo que es el RENSA, que es el registro nacional del productor agropecuario, que es el numerito que nos ubica a nosotros como productores en un determinado punto del mapa. ¿Sí? Bueno, como todos saben, para registrar una producción o hacer una habilitación de una granja, de lo que es una granja o un galpón de producción, hay un montón de requisitos, que nosotros para lo que es la producción familiar o las granjas familiares, para los productores que están inscritos en el RENSA y que tienen su RENSA, hay una serie de adaptaciones o de cosas a tener en cuenta para la escala, para lo que es el productor familiar. Por ahí yo voy a dar un poco la salida. No, no importa porque ahí se toma la salida. Bueno, para lo que es la habilitación de las granjas, nosotros tomamos lo que es la resolución 1699, ¿Sí? Del 2019. Esta es la resolución que establece todos los requisitos que necesitamos para habilitar una granja. ¿Sí? Ya sea una granja de producción intensiva, de alta escala, o una granja familiar. Bien, en esta resolución están requisitos de bioseguridad, de higiene y de manejo para todo lo que es el sistema de producción. En el caso de lo que son las producciones abícolas familiares, nosotros nos vamos a encontrar con dos situaciones. Una situación en la que el productor tiene sus aves solo para autoconsumo, y nosotros las registramos como aves de traspatio. Si querés, ¿Le duele el clic? Ahí está. Nosotros las registramos como aves de traspatio, ¿Sí? En este caso no necesitan habilitación por esta resolución, porque es el productor que solo tiene para autoconsumo. Y en el caso de los productores familiares que producen para autoconsumo, pero además venden lo que es excelente, ahí sí nosotros lo categorizamos como aves, agricultura familiar, y ahí sí necesitamos lo que es la resolución, la habilitación por la resolución 1699. Bien. ¿En qué consiste esta habilitación? Bueno, primero que nada, como les decía, tener Renspa. ¿Sí? El Renspa es obligatorio para todo productor que tiene animales, ya sea una oveja, un cerdo o... mil ponedoras necesita tener el Renspa, ¿Sí? Porque es lo que a nosotros nos permite trabajar en lo que es el cuidado del estatus sanitario, ¿Sí? Se habla mucho de lo que es el estatus sanitario del país, para lo que es la exportación, para... Sí, es súper importante que un galpón de un montón de animales o una empresa vícola grande tenga cuidados o estatus sanitario para que el país pueda exportar, para lo que es el comercio internacional. Pero para nosotros es igual de importante cuidar el estatus sanitario del productor que tiene cinco gallinas en el patio, que tiene aves de traspatio, porque un caso de influenza aviar en una gallina de traspatio nos anula el estatus sanitario, igual que si fuera en un calpón industrial, ¿Se entiende? O sea, no importa la escala, para nosotros es fundamental trabajar tanto en lo que es pequeños productores como en los grandes productores. Entonces, dijimos, inscripción al Renspa, ¿Sí? Primero que nada. ¿Cómo hago mi inscripción al Renspa? Tengo dos opciones. Voy a la oficina local de mi localidad con mi documento y mi quick o quill, ¿Sí? Y en el momento me llevo mi número de Renspa gratuito en cinco minutos y sin ninguna otra documentación que tenga que presentar, ¿Sí? Documento, constancia de quick o quill. Obviamente, necesito ubicar ese punto del mapa en el Google Maps, me lo va a pedir la persona que me atienda en la oficina. Entonces, si no sé o no estoy seguro, por ahí me pueden llegar a pedir la localización geográfica, la atitud y longitud, ¿Sí? Pero si yo puedo indicarlo en el mapa, con eso es suficiente. Y la otra opción para hacer el Renspa es por autogestión desde el portal de AFIP, ingreso con mi quick y mi clave fiscal, voy a hacer nuevo formulario Renspa y lo completo yo solo, lo ubico en el mapa, en 72 horas como máximo la oficina me lo aprueba, ¿Sí? O me puede pedir alguna corrección de datos y yo por ahí lo dibujé mal el polígono, no ubiqué bien, o me faltó el teléfono, o lo que sea. Como segundo punto, para habilitar, esto recuerden que estoy hablando de habilitar una granja que va a vender sus excedentes, ¿Sí? Necesito certificado de autorización provincial o municipal. Ahí es donde yo tengo que ir al municipio, de mi localidad, a pedir que me den el permiso de uso de suelo. Si yo estoy en el medio de la ciudad, probablemente no me vayan a dar un permiso de uso de suelo, ¿Sí? Para tener, no sé, una producción de una escala como para vender excedentes, ¿Sí? Por eso, ahí es donde tenemos nuestro principal limitante. Como tercer punto, completar el formulario de solicitud de habilitación que viene con la resolución. Es un formulario donde nosotros ponemos nuestros datos y la cantidad de animales que vamos a tener, qué producción vamos a hacer. y tenemos que tener un veterinario registrado en CENASA como para sanidad de arte. Esa también es una... Al principio de año les diría que era más limitante que ahora. Salieron muchos cursos de atreditación y creo que varios veterinarios lo han hecho, así que creo que debería haber un poco más. Pero también es una limitante conseguir el veterinario ahora. Bien. Sí, pásale. Bueno, estas son las condiciones de bioseguridad básicas que se piden para habilitar una granja. Tenemos esos tres puntos, ubicación y caracen y manejo sanitario que hacen a la bioseguridad. Bueno, como definición de bioseguridad son todas las prácticas, ¿Sí? que hacemos para prevenir la entrada de un agente patógeno a nuestra granja, ¿Sí? a nuestro campo o a donde estés. Bien. Ubicación. Las distancias mínimas, ¿Sí? Y con respecto a otras granjas, es lo que me va, a mí permití, me va a decir si puedo habilitar la granja o no, ¿Sí? Ahí me piden 10.000 metros respecto a granjas de reproductores de abuelas o bisabuelas, 5.000 metros a granjas de reproducción de padres y 1.000 metros de otras granjas de producción para pollos de carne, gallinas, plantas de faena, etcétera. Antes de instalar mi granja debo tener en cuenta estas distancias. Si no, no la voy a poder habilitar. Sí. Con respecto a las instalaciones, nos piden que separemos las zonas de producción por especies y tipos productivos, ¿Sí? Y 20 metros a un cerco perimetral. Tipos productivos a lo que se refiere es a que yo no puedo tener engordes y ponedoras en el mismo lugar o la misma especie, no puedo tener los patos, los pavos y mezcladas con las gallinas, ¿Sí? Eso es por medida de bioseguridad. Eso tampoco. Bueno, bien. Bueno, nada más. De separación de zonas de producción, ¿Sí? Con respecto a las instalaciones, debemos tener una medida de lavado y desinfección, ¿Sí? De vehículos y de implementos. No sé si alguno habrá visto alguna vez los grandes granjas que al ingreso tienen los... Sí. Tengo una consulta de la familia antiguiente. Justamente hay una guía que dice por separación de ingresos. Sí. ¿Es un cerco? ¿Algún? Porque lo que se especifica. Sí. No tiene que haber un tipo de metálogo. No, 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 no. No está especificado. Sí. Corrales diferentes. Les decía, el tema de la desinfección, vieron que hay sistemas mecánicos que pulverizan. Bueno, nosotros en nuestra... En lo que es una producción familiar, pasa si querés, con una mochilita de fumigar, ya está bien. Con un cajoncito con cal al ingreso de los galpones, ya está bien. Son prácticas sencillas que podemos aplicar para cuidar, siempre piensen que estamos hablando de cuidar la sanidad de nuestra producción, o sea, de lo que nos va a dar de comer. Necesitamos una... Primero un lavado, una manguera, y luego un método de desinfección. Sí. Galpón o gachinero, desinfección del calzado al ingreso, lo que les decía, una bandejita con cal o con los agentes que nos habían dado en la pandemia también para desinfectar. Malla antipájaros, la malla antipájaros no se negocia, hoy en día, con el brote de influenza que hubo, la malla antipájaros es fundamental para nosotros, para que no ingresen al galpón. Y las prácticas de bienestar animal, si querés, pasa que hay algunos imágenes. ¿Ven? Esta es... ¿Esa es por la otra? Esta es una foto de una malla antipájaros correcta, ¿sí? Y ahí tienen otra foto de una gachinera donde ven que ahí se puede meter cualquier cosa. Bien. Comederos y bebederos, limpios, desinfectados, en elevados, preferentemente. Sí. Bien. Con respecto al almacenamiento de químicos separados del alimento y los productos veterinarios, ¿sí? Que no estén en el mismo galpón los insecticidas o los rodenticidas con el alimento o con los antibióticos, ¿sí? Por último, con respecto al manejo sanitario que pide la resolución, ¿sí? Tenemos esto de la necesidad de llevar un libro foliado por el médico veterinario, ¿sí? Donde se registre toda la información sanitaria, vacunaciones, tratamientos que se hagan, ¿sí? En ese mismo libro se debe registrar los envíos a AENA. Con respecto al higiene y bioseguridad, se solicita un descanso de 10 días de lo que son los lotes, análisis de agua una vez al año, llevar un programa de control de plagas que tiene que estar registrado y firmado, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a controlar los proveedores? ¿Cómo voy a controlar las moscas? El manejo de cadáveres debe hacerse dentro del predio, no puedo sacar a un contenedor de basura mis aves que se muera, ¿sí? Se puede hacer, lo ideal es por compostaje. ¿La pregunta? Sí. ¿En tierra? Claro. Compostaje, sí. El manejo de desechos de la producción, ¿sí? Por ejemplo, la cama, la cama no la puedo sacar del predio para utilizar como abono, lo puedo hacer, pero debe ir registrado, ¿sí? Hay un protocolo que se debe seguir, no puedo salir con la cama de esparramar por cualquier lado. Una consulta, ¿esta cama la puedo usar en el sector o en el sector para compostar el sistema privado? Sí, sí, sí. ¿No desechamos pero desechamos? Sí, 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 sí. ¿Para compostaje, sí? Sí. Y, bien, con respecto a los muestros oficiales, se hacen dirigidos, desde Senasa nos envían, sí, cada determinada cantidad de tiempo a hacer muestreos a las granjas que están registradas, ya sean de traspatios, familiares o galpones industriales. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes del manejo sanitario, sí, el libro que debemos llevar, los DTE que necesitamos hacer para lo que es envío a faena, ahí hay, no sé si se ve bien, pero hay un corredor en un puntito, el tema del análisis de agua, súper importante, Bueno, y esta, para reforzar, lo que son las medidas de seguridad, esto con el tema de la influencia se hizo mucho en Capié, en el tema de no visitar granjas ajenas, no andar de granja en granja, por ejemplo, lo que fueron las escuelas secundarias dejaron de trabajar con los alumnos en los gallineros por una cuestión de que muchos de esos alumnos tenían aves en su campo o en su casa y para evitar todo lo que es ese traslado de patógenos de una granja a otra, lo mismo que los vehículos, que no ingresen vehículos hasta el lugar de producción, lo de la marcha antipájaros, los depósitos de agua y alimentos, el tema de la influencia se dio por las aves migratorias que bajaban a los lugares donde veían que había agua y alimento disponible, si nosotros no tapamos o no guardamos el alimento correctamente o no tenemos la malla antipájaro y tenemos a disposición para que cualquier ave migratoria venga a alimentarse y a tomar agua en nuestra casa, estamos permitiendo el ingreso no de un ave que viene a comer, sino de los patógenos que vienen con ella, ¿sí? lo mismo que los insectos y roedores, bueno, nada más de mi parte, esto era todo, si alguien tiene una pregunta, yo veo muchas caras conocidas, así que no les quiero aburrir porque sé que ya me han escuchado, pero si tienen alguna consulta, la verdad, nada, no hay novedades al respecto, el estatus se pierde cuando entran a grafas comerciales, mientras te entras patio en agricultura familiar no se pierde el estatus sanitario, entonces no es fácil, ¿no? Sí, en realidad mientras no esté habilitada, mientras no sea una granja habilitada, claro, sí, de las comerciales, sí. Ah, yo tengo otra pregunta. Una pregunta, ¿pueden haber juntas a ver en el mismo porque pueden meter la cocina y en el mismo lo que pueden meter en el mismo ¿sacabes? Claro, si son de la misma especie, sí. ¿Porque el primer o una vacina y la vacina? Claro. Bueno, sí. ¿Cuál sustancia puede ser lavandina, mamonios cuaternarios, ¿cuál es la lavandina? Sí, hay varias sustancias, pero con lavandina, sí. ahí está preguntando Natalia. Natalia, ¿una pregunta? Buen día, bueno, muchas gracias, muy claro el curso, estamos aprendiendo. Bueno, te cuento, yo soy médica veterinaria y viendo que acá hay varias granjas que ya están comercializando pero no están habilitadas, o sea que vamos a tener que empezar con ese tema de la habilitación, ya casi todas tienen todos los papeles, tienen el RENASPA, faltaría inscribirlos en el RENASPA y empezar con la habilitación de SENASPA. Pero mi pregunta es si está a punto de lanzarse algún curso para poder acreditarse en la parte avícola para que faltaría la patita del veterinario habilitado nada más. Los cursos se dictan cada dos meses, salen los cursos para acreditación, yo creo que el último fue este mes, me parece, en noviembre, el último que se dio. Y se abren en lo que es la página de SENASPA de capacitaciones, que entras por el portal de AFIP, del 1 al 5 más o menos de cada mes, están los cursos disponibles para inscribirse. La verdad es que tienen poco cupo y se llenan enseguida, por eso nosotros les decimos a todos que el primero ya traten de inscribirse. Salen todos los meses, pero el de aves creo que sale cada dos meses. Bueno, perfecto, muchas gracias. Si después por ahí le paso a las chicas para que te pasen las fechas. Sí, por favor, por favor, le voy a agradecer. Sí, para lo que es la acreditación sanitaria. Están peleando los pero no nos dejan. Te quería preguntar si el traspatio es la otra parte de la no importa la cantidad de traspatio es si lo consumís solamente y para si comercializas si en realidad esto es importante para el tema de lo que es la compra de la reposición si vos no estás habilitado como granja por más que sea familiar por más que tengas 20 gallinas no podés comprar en blanco con papeles no podés hacerte de un DTE de una granja que te envíe tu reposición o tus gallinas que quieras comprar en otro lado por 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 eso durante durante el brote de influencias fue tan importante nuestro trabajo tratando de habilitar la mayor cantidad de granjas familiares posibles para que se puedan hacer de su reposición Música Música